Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo de mi canal. Hoy estamos acá en la ciudad Pompeya, la ciudad nueva Pompeya, digamos, que es la que armamos hace poco en reemplazo de esa ciudad que ha quedado sin duda en este momento viviendo en todos nuestros corazones. Esa ciudad que la había empezado y que al final es por diversos motivos de la vida y de la existencia universal. Déjenme agarrar y hacer una cosa. Voy a poner alguna cinemática para que se vea mientras hablo. Así sea una cinemática interesante. Ahí está, ahí me gustó un poquito más. Bueno, como les estaba diciendo recién, esa ciudad que la había armado hace un tiempo y que bueno, por diversas cuestiones de la vida la tuve que, o sea, la perdí en realidad porque la sobreescribí con otra partida que estaba haciendo y bueno, no me di cuenta, no tenía otra copia de seguridad, así que lamentablemente desapareció. Pero bueno, acá estamos en otro capítulo más de este que es el reemplazo de esta ciudad que yo les había dicho a ustedes que quería ser una ciudad estilo Miami. A mí la cinemática que me pone. ¿Qué es eso? Si te dice Skyline, por favor. Tiene que haber una cinemática más linda que esa. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Como les estaba diciendo. Ahí está, vamos a ver una cinemática un poquito mejor. Perfecto. Lo que les estaba diciendo. Esta ciudad que la vamos a hacer como en reemplazo de esa. Y bueno, mi idea era, como les había dicho, hacer algo relacionado a una ciudad tropical, así tipo Miami, Florida, esa zona Tampa, Orlando y demás. Bueno, entonces, más o menos creo que está quedando. Me parece que tiene un estilo bastante interesante. O sea, en principio, más o menos respeta como ese estilo, ¿no? Esta construcción en cuadrícula que mucho se aplica en Estados Unidos, en la zona de Florida, las casas de típicas estas americanas, ¿no? American Eclectic Homes. Y bueno, la verdad es que el resultado me parece que está bastante bien, pero de a poco vamos a seguir avanzando un poquito más. El día de hoy toca hacer el downtown de la ciudad. O sea, la zona principal, la zona de más alta densidad, donde van a estar todos los edificios, la zona comercial alta, en fin. Creo que esta va a ser una zona bastante, bastante interesante, con mucho tráfico, con mucho movimiento. Así que lo que tenemos que hacer es hacer una unión, por supuesto, desde estas dos autopistas hacia acá. Y luego, bueno, acá mismo va a seguir creciendo la ciudad, por supuesto, con demás edificios de alta densidad. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Pero antes de comenzar, suscríbanse a mi canal, dejen su like y comentenme, después de ver el capítulo, por supuesto, ¿qué les parece? Momento gameplay, chicos. Estamos acá, básicamente, en este gameplay acelerado, donde más o menos van a ver algunas cosas que les voy a ir comentando yo de lo que fuimos haciendo, que ustedes, bueno, estarán viendo, pero, bueno, nunca está más que meto un comentario así como muy por arriba yo para que ustedes puedan, bueno, que sea menos el video, ¿no? Esa es como la idea, pero bueno. En fin, comenzamos acá con la construcción, como pueden ver, de esa especie de conexión hacia las autopistas, como pueden ver, la estuve armando un poco artesanalmente, por decirlo de algún modo, porque la verdad es que no me gustaba como estaba. Entonces dije, nada, la voy a armar más o menos un poquito a mano, como quien dice, para tratar de darle un toque más profesional, por así decirlo, y creo que ha quedado bastante bien. Como pueden ver, ahí seguí más o menos construyendo un poco ese sector. Es doble ingreso, ¿sí? De ida y vuelta en la autopista. Y con la mejor herramienta con la que yo suelo trabajar para esta ida y vuelta, es con la rotonda esa que ya descargué y que la tengo en mi, digamos, en mi pack de Steam, de mis mods de Steam. Las tengo ahí al mod este, digamos, no al asset, que básicamente, como pueden ver, es una rotonda con calles que entran y salen. Entonces sirve como distribuidor. Y esta zona, o sea, quizás ustedes vean y digan, pero eso creo que va a quedar un poco complicado con el tema del tráfico. A ver, yo pensaba lo mismo. Pensé que iba a ser un poquito más complicado con el tema del tráfico, y la verdad es que no. O sea, la realidad es que en principio funciona mejor de lo que yo creía. Realmente debo reconocerlo. Pensé que sí se me iba a complicar un poco con el tema del tráfico, pero funciona bastante bien. Y mi estrategia para que funcione bien esto es básicamente no construir todo a la vuelta de la rotonda esa. Fíjense que yo armé como unas carreteras que no dan directamente con las carreteras principales de acceso de la ciudad. Y creo que esa es un poco la idea. Cuando ustedes van a hacer una construcción así, lo que pueden hacer es, por ejemplo, colocar las carreteras principales para ingreso y egreso, y luego en las carreteras, digamos, secundarias, por así decirlo, ahí coloquen los edificios. No sé si me explico. Fíjense que yo no voy a colocar ningún edificio directamente sobre la avenida principal que tenemos en la entrada de la ciudad. No va a haber ningún edificio. O sea, va a haber edificios, sí, pero más adelante. No acá en el ingreso, digamos. Sino que va a haber más adelante. Entonces es como que yo el ingreso lo termino dejando solamente para entrada y salida de vehículos. Y nada más que eso. Si uno quiere ir a un edificio, tiene que meterse por una carretera, digamos, auxiliar, entre comillas. Entonces, bueno, por esas razones que creo que funciona bastante bien este sistema. Y no estoy teniendo tantos problemas de tráfico. Sí, tengo el típico 80%, 79%, no sé qué. El típico que realmente en cities parece que el, no sé, el porcentaje... Parece que está condenado a que sea ese el porcentaje. Pero bueno, no pasa nada. Bien. Seguimos construyendo. Básicamente ahí como pueden ver estoy armando lo que vendrían a ser las oficinas. Estas de alta densidad. Para gente que obviamente trabaje en zonas de oficina. Estuve más o menos buscando edificios que sean de una determinada altura. En este caso 70, 80, 100 metros de altura. Me parece que es una altura interesante. Para que más o menos quede como si fuese un downtown, como pueden ver. Y fíjense que es un proceso de selección. O sea, es mirar uno por uno los edificios. Saber cuál queda mejor, cuál queda peor. Y más o menos ir adaptándolo a las necesidades. En mi caso creo que hasta ahí estaba quedando bastante, bastante bien. Así que dije, bueno, se va a quedar ahí. Entonces ahora empezamos a jugar un poquito con el tema de los árboles. Con el tema de las decoraciones. Algunos planteros. Algunas palmeras. Árboles grandes. En este caso, bueno, creo que son árboles grandes. No son palmeras. Árboles que le den como esa parte jungla, digamos. Esa parte bosque que necesita esta zona. Porque como es una jungla pero de asfalto. Como decimos siempre, la jungla de asfalto. La jungla de cristal. Todo concreto. Todo es vidrio. Es como que mucho metal. Es como que no hay mucho de verde. Entonces darle un toque de verde no venía nada mal. Por esas razones que decidí agregarle eso. Siempre en mis ciudades, cuando yo hago zonas así. Que son, digamos, de alta densidad y tengo muchos edificios. Termino siempre agregándole algunos planteros con árboles. Para darle justamente ese toque verde que necesita la ciudad. Y que también ustedes, si no lo sabían, ahora lo van a saber. Pero reduce la contaminación acústica. O sea que si tienen muchos vehículos pasando. O muchos comercios. La colocación de árboles hace que la contaminación acústica se reduzca un poco. No es tampoco la gran cosa. Pero un poco se reduce. Así que en principio eso ayuda bastante a que la gente se sienta más cómoda en nuestra ciudad. Aquí siguiendo con el proceso constructivo de este downtown. Me puse a buscar algunos edificios de alta densidad. Que puedan llegar a encajar en más o menos la estética de lo que yo estaba buscando. Junto con algunas oficinas. Un poco como lo venía trabajando recién. Pero aquí más orientado a la parte residencial. Y colocando, como pueden ver, algunas pequeñas plazas. Ah, eso creo que está muy bueno. Lo descargué hace un tiempo de la Steam Workshop. No le estaba dando el uso que creo que se merecía. Pero es un estacionamiento. Un tipo de plaza, digamos, que funciona como estacionamiento. Así que nada, se las dejo ahí. Si la quieren buscar en Workshop. Parking. Figura como parking. Y bueno, en la parte de Parks, obviamente. En la Steam Workshop. Aquí colocamos un pequeño parque. Con unos caminos. Como pueden ver ahí. Que atravesan de un lado a otro. Para que la gente los pase. Y por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Unos planters. Para colocar algunas palmeras. Algunos arbustos. Y darle ese toque. Como les estoy diciendo hace un rato. De verde que necesita la ciudad. Para que no quede tan raro. Sino que queda muy poco verde. Y nada. Queda muy industrial a mí. Y no me termina gustando demasiado. Muy concretoso. Vamos a decirlo así. Pero bueno. En fin. Dejando de lado eso. Pasando a la siguiente parte. A la siguiente etapa de construcción. Aquí vemos más verde todavía. Porque es lo que. Nada. Lo que a mí me gusta hacer. Y bueno. Un poco controlando los edificios. Viendo que puedo colocar acá. Que puedo colocar allá. Tratando de. Fíjense que ahí estuve buscando. Algún edificio que coincide. Y como no me terminaba de convencer ninguno. Y había uno que ya tenía. Y que era exactamente el mismo. Entonces busqué uno que es. Bastante parecido. Pero es un poquito más ancho. Si no me equivoco. Y más. Más cortito en longitud. Entonces nada. Lo termino agregando ahí. Terminé. Bueno. Ahora en este caso. Regulando todas las. Como pueden ver. Las rejas que están ahí. En la parte de atrás. Y vean ese edificio. Que está interesante. Porque tiene como un lado frontal. Que da hacia una calle auxiliar. Pero la calle principal. No queda mal. O sea. No queda mal. La forma. Digamos que tiene el edificio. Que da hacia la calle principal. Es como que no queda. Que estás de espalda al edificio. Como pueden ver. Y por esa calle principal. Pero por tal. La gente no entra por ahí. Entonces es como que termina siendo. Algo que. Por lo menos. Desde mi punto de vista. Funciona. Queda bastante bien. Así que por esa razón. Es que bueno. Lo termine dejando. Aquí seguimos colocando más edificios. En este caso. Un edificio de alta densidad. De tipo comercial. Como pueden ver. Estacionamientos. Pequeñitos. Para que la gente pase. Planteros. Caminos internos. Para que pase de un lado a otro la gente. Y bueno. Es un poco. Como trabajo yo. Como me gusta trabajar a mí. En Cities Skylines. Así que bueno. Espero que a ustedes. Como siempre digo. Les guste. Pero que además de eso. Por cierto. Si les gusta. Dejen su like. Dejen su like. No se hagan los vivos. Y también de paso. Para que se inspiren. Y puedan construir sus ciudades. Más o menos. Pero supongo que yo no me considero un experto. No sé. Son muy lindas mis ciudades. Pero sé que a muchos de ustedes les gusta. Entonces bueno. Nada. Trato de armar ciudades. Que sean interesantes. Para que. Bueno. Que lo puedan ver. Y puedan sacar un poco ideas también. Para armar las suyas. Y bueno. Nada. Espero que estén conformes con sus creaciones. Fíjense. Ahí más o menos en Skyline. Estaba bastante. Bastante bueno. Así que. Estaba bastante conforme a esa altura. Y aquí. ¿Qué edificio colocamos aquí? Dije yo. Entonces me puse a buscar comerciales. Residenciales. De oficina. No quería tocar mucho residencial. Porque el tema con los edificios residenciales. Es que. Todavía ahí hay mucha contaminación acústica. Mucha gente. Mucho movimiento. Entonces. ¿Qué hice? Busqué un monumento. Ahora lo van a ver ustedes. En ese momento se me ocurre buscar monumentos. Y dije. Bueno. Van a servir para atraer turistas también. Y terminé encontrando ese teatro. Que queda muy pero muy bueno. Y era cuestión simplemente de calibrar un poquito. Con el edificio que estaba ahí atrás. Fíjense. Tuve que eliminar ese plantero. Y colocar otro. Para que. Más o menos quede como pueden ver. De una forma en la que. Los dos entren. Y creo que han entrado los dos. Y han quedado bastante bien. Fíjense que ahí tuve que cambiar el. El plantero. Porque el otro no quedaba. Y bueno. Terminé colocando ese. Y ese sí. Ha quedado bien. Ha quedado como yo necesitaba. Así que nada. La verdad que estoy. Muy conforme con. Cómo fue quedando este. Digamos esta zona. Este downtown. Ahí pueden observar. Perfecto. Yo la verdad que estoy. Bastante conforme con. Con esta creación. Por lo menos. Y bueno. Ahora creo que pasamos al siguiente video. Exactamente. Ahora vamos al siguiente video. Donde mostramos un poquito el final. Hay unas partes que me salteé. Lo reconozco. Pero lo hice porque nada. Era agregar un poco. Eliminar. Y como que no estaba muy conforme. Entonces dije. No las voy a colocar en el video. Porque si no. El video se va a terminar siendo muy largo. Y siempre termino reduciendo algunas cositas. Entonces bueno. Ahora ahí estuve armando un estacionamiento. Estuve armando unas residencias y tal. Y entonces en este lado dije. Bueno. Momento de colocar una escuela. Necesitamos escuelas por esta zona. Porque esta es una zona. Digamos. De gente que tiene bastante. Poder adquisitivo. Por ende. Es probable que necesiten escuelas. Así que bueno. Si me quiere decir que la gente. De bajo nivel adquisitivo. No las necesita. Pero. En la ciudad necesita gente analfabeta. Aunque ustedes no lo crean. De hecho ahora estoy teniendo una crisis demográfica. Porque necesito gente analfabeta en la ciudad. Para ejercer trabajos. Tengo muchos trabajos sobrecualificados. O sea. Tengo a lo mejor un ingeniero en sistemas. O un doctor. O un no sé. Un cirujano. Trabajando como repositorio en un supermercado. Lo cual no está mal. Porque todos los trabajos son por supuesto dignos. Pero está sobrecualificado. O sea. La realidad es. Es un médico. Tiene que trabajar de médico. Entonces necesito colocar sectores en la ciudad. Que no tengan educación. Y bueno. Entonces acá. Me exageré mucho. Le llené de educación. Así que. Voy a armar después otro distrito. Donde tenga. Digamos como regla. Adiós a la educación. Entonces la gente no. No se forma. Y pueden ocupar puestos de trabajo. Para bueno. Analfabetos. O para gente con educación. A lo mejor primaria. O solamente secundaria. Así que de a poquito. Lo vamos a ir calibrando. Esos problemas demográficos que tenemos. Y aquí tenemos esta zona. Que la estuvo armando. Que la van a ver ahora bien armada. Seguramente como quedó. Es un sector como pueden ver. De residencias. Algunas oficinas. Y algunos parques. También como pueden ver. Tenemos una escuela de tipo secundaria. En el medio le coloco un estacionamiento grande. Y también. Coloqué. Si no me equivoco. Algunos caminos. Por supuesto. Que atraviesan de un lado a otro. El sector. Para que la gente. Bueno. Pueda pasar de un lado a otro. Yo soy muy fan de colocar caminos internos. No sé si ustedes se darán cuenta o no. Pero. Bueno. Me gusta mucho. Y creo que quedan bastante bien. Así que nada. Ahí simplemente seguí construyendo. Buscando algunos edificios y tal. Ahora ustedes cuando ven el gameplay. Digamos comentado en tiempo real. Van a ver cómo terminó quedando. Cómo fue el resultado final de esto. Que la verdad que yo estoy muy conforme con él. Así que nada. Los dejo ahora con el gameplay comentado en tiempo real. ¿Les parece? Nos vemos ahí. Y bien chicos. Ya hemos finalizado la construcción. Del downtown. De nuestra ciudad. O sea. El distrito más comercial. El distrito de más alta densidad. El distrito de oficinas. Y por supuesto. También de residencias. De nivel altísimo. Digamos. Residencias de nivel 5. Pero ultra lujosas. Estaría bueno que cities. No sé. Tenga alguna opción. Para colocarnos un nivel 6. Que haya tipo residencias. Muy lujosas. Que sean de nivel. Empresarios magnates. Árabes. Pero bueno. En fin. Acá más o menos está. Como pueden observar ustedes. Lo que es el downtown. Creo que es un downtown. Que quedó bastante bien. Lo veo bastante realista. Así como. Sí digamos. Predominancia de edificios de alta densidad. Pero no como. Todos pegados. Sino como cierta. Con cierta separación. Con algunas plazas en el medio. Algunos edificios. De por ejemplo. Como este. Que son edificios especiales. Un poco más pequeñitos. Les voy a mostrar desde la entrada. Esta es la entrada del downtown. Sí. Nosotros tenemos. Downtown es solamente todo esto que ustedes ven. Y esta parte no. Esta parte lo incluiría. Esta está digamos. Afuera. Pero sí. La idea por ahí sería. Armarlo después más adelante. Y cerrarlo por ejemplo acá. Con estas calles. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Tenemos la entrada. Fíjense. La típica. Esta es muy típico de mi parte. Si ustedes me siguen hace mucho tiempo. Sabrán que yo suelo colocar mucho esta piedra. Porque me gusta decorar bien las rotondas. Así que bueno. Nada. Lo terminé dejando así. Tenemos por supuesto. El arco de la ciudad. Por un lado. Porque me parece que es interesante. Que haya en la entrada de la ciudad. Que pueda haber visitantes ahí. Que sea como bueno. El ingreso. Sí. Por ahora es el ingreso a un sector vacío. Como pueden ver. Porque no hay nada acá. Pero esto obviamente que va a crecer. Y se va a convertir en. Una zona digamos. De densidad media. Podemos decirlo. Tenemos. Al inicio del ayuntamiento de la ciudad. Este es el ayuntamiento de la ciudad. Como pueden ver. Utilicé un edificio. Digamos. Como se europeo viejo. Porque me parecía que combinaba con la estética. Como que es un ayuntamiento antiguo. Bueno. Me parece que queda bastante. Bastante bien. Después tenemos acá un hotel. Este sí tiene la función de hotel específicamente. De hecho como pueden ver. Acá tenemos. El funcionamiento como si fuese un hotel. Estamos con un problema de trabajadores. Así que yo lo que voy a hacer. Va a ser. Agregar algunas residencias más. Por ahora tenemos que esperar. A ver si viene más gente. Está viniendo cada vez más gente. Así que de a poquito van. Van llegando. Pero bueno. Analfabetos nos faltan. Así que tenemos que construir un distrito. Probablemente. Donde no haya. Fíjense que tenemos. Con educación universitaria. 43 de 51. Pero. En Analfabetos tenemos 1 de 53. Y con educación primaria lo mismo. Así que vamos a colocar algún distrito. Que no tenga. Digamos. Tanta educación. Para que bueno. Haya más gente que pueda optar por estos puestos de trabajo. Bien. Entonces. Nada. Tenemos esto. Tenemos una estación de metro. Aquí más o menos en esta zona. Para que abastezca de gente a este sector de acá. Tenemos una oficina. Como pueden ver. Es una oficina que bueno. Hace las veces como si fuese una radio. En realidad es una oficina que parece ser de seguro. No sé. Pero bueno. No le importa. O sea. Estéticamente queda como si fuese una radio. Así que va a quedar ahí. Después tenemos este edificio de alta densidad. De super lujo. Como pueden ver. Ahí tiene que hacerle funcionar. Aquí atrás. Unos planteros ahí. Con algunos árboles. Estacionamientos. En esta calle interna. Y después en esta calle interna. También tenemos más. Estación de datos. Y un edificio comercial. Como para un poco abastecer ese sector. Me parece que queda bastante bien. Este también es otro edificio de tipo residencial. Muy parecido. Lo bajé digamos. Junto con este pack de assets. Fíjense que son bastante parecidos. Y me gustan. Están muy buenos. Fíjense que tienen estos planteros. Que supongo yo que tendrán algún árbol. Que no los habré descargado yo. Pero la verdad es que me gusta mucho. Están muy buenos estos edificios. Realmente son edificios. Que tienen pinta de edificios. O sea. No los que por ahí a veces descargo. Que son medio feos. Así que nada. Esto me gusta mucho. Después. Si nos vamos por ejemplo. Hacia el sector más de acá. Tenemos este edificio. Digamos con la cúpula esa de cristal. Que yo soy muy fan de este edificio. Realmente me gusta mucho. Está muy pero muy bueno. Así que por esa razón. Es que lo de si colocar acá. Este edificio se llama 400. West Market. Está muy bueno realmente. Después. Este de acá. Que es el One Chase Manhattan Plaza. Se llama. También es un edificio de tipo. Como pueden ver comercial. Este es un edificio de oficinas. Este también es un edificio de oficinas. Como pueden ver. Y este también creo que es oficinas. También edificio de oficinas. Está bueno. Más edificios de oficinas. Este es uno residencial. Bueno. Una plaza interna. Este. Modern Parking Garage. Que básicamente es un lugar donde la gente estaciona. Y que van a tener mucho. Hay muchos autos. Estos son más altos. Como pueden ver. Están todos sentidos ahí. Así que me gustó. Ponerlo en el medio de todo. ¿No? Como para que concentre. Todo el sector este. Y bueno. Los que quieren estacionar. Que estacionen acá. Pero también. Obviamente. Puse estacionamientos. Así como pueden ver. Estos sectores cada tanto. Para que. Bueno. La gente estacione. Y aquí. Un estacionamiento central. Bastante grande. La verdad que realmente. De verdad que estoy muy conforme. Con esta construcción. Me ha quedado más lindo. De lo que yo pensaba. Acá tenemos lo mismo. Fíjense. Estacionamientos. Y una estación de metro. Estacionamiento. Al lado de la estación de metro. Cosa que la gente. Bueno. Si viene acá. Estaciona. Y se va al metro. A otro lado. Bueno. Unos planteros ahí. Esta oficina. Que no da hacia la calle principal. Se le queda hacia acá. ¿Por qué? Porque bueno. Si no vamos a llenar. La calle principal de tráfico. Entonces. Es una buena solución. Por ejemplo. En las entradas de la ciudad. No apuntar los edificios. Hacia ella. Sino hacia otro lado. Por ejemplo. Sí. Apuntando hacia acá. Y verán que como este. Tiene una linda estética. De este lado. Es como que. No queda mal. Apuntando hacia acá. Sino queda como la parte de atrás. De un edificio todo sucio. Queda bastante lindo. Y bueno. Este también. Como pueden ver. No está apuntando hacia adelante. Sino hacia el costado. O sea hacia acá. Aparte es un edificio. Digamos que no es comercial. O sea. No tiene un flujo bestial de gente. Y me gustó añadirlo. Como combinación. A todo esto. ¿No? Como edificios así súper modernos. Y este que es un teatro. Un poco más como antiguo. Así que nada. Lo termino agregando ahí. Después bueno. Más edificios residenciales. Como pueden ver acá. Una pequeña plaza. Que es un edificio especial. Otra oficina. Que es parecida a la de allá. Pero como verán. Esta es más grande. Si no me equivoco. Es otro modelo en realidad. No varía mucho. En cuanto a la arquitectura. Pero es otro modelo. Aunque no lo creen. Bueno. Acá tenemos otra pequeña fila. De edificios comerciales. Caminos internos. No pueden faltar. Para que la gente pueda ir caminando. De un lugar a otro. Y fíjense esta plaza. La curiosidad es que la plaza. Como pueden ver. Llega hasta acá. Pero si ustedes la unen. O sea utilizan el Anarchy. El modo Anarchy. Y le unen los caminos. Fíjense que la gente los va a usar. O sea va a salir por los caminos. Ustedes como les digo. Utilizan el Anarchy. Como ven. La gente. Bueno. Entra por acá. En lugar de entrar por acá. O por acá. Porque la entrada de este edificio. Es por aquí debajo. Bueno. Pero si le agregamos el camino. Verán la gente entra por cualquier lado. Así que. Pequeño tip. Para los que a lo mejor. Tengan este tipo de plazas. Si quieren agrandar. Entre comillas la plaza. Nada. Activan el Anarchy. El modo Anarchy. Y conectan simplemente. Cualquiera de estos sectores. Con las calles comunes. De peatones. Y fíjense que funciona la perfección. Bueno. Más edificios residenciales. Por esta zona. Esto ya es como un sector. Un poquito más residencial. Con algunas escuelas. Una escuela que hacía falta. A la que. Para darle un toque. Como más integrada. Le agregue esta pequeña. Vista de baloncesto. Y como pueden ver. La metí como adentro de estas rejas. Para dar la impresión. De que forma parte del mismo complejo. Pero bueno. Creo que queda bastante bien. Nada. Acá tenemos una entrada. Estacionamiento. Para todo este sector. Que va a requerir bastante. Bastante gente. Un camino por supuesto interno. Para que la gente pueda pasar. No podía faltar un crematorio. Tenemos escuela primaria. Crematorio. Tenemos también. Aquí una escuela de nivel secundario. Una high school. Después tenemos un estacionamiento. Y bueno. Oficinas. Caminos internos. Como pueden ver. Esto si me quedó un poco raro. Pero no me disgusta. Que haya como un pulmón adentro. O sea que. En determinadas manzanas. Haya como un sector. Que sea exclusivamente de árboles. Porque. Aquí podríamos agregar. Alguna atracción. A lo que dije. No mejor agregamos los árboles solamente. Y no queda mal. Es como que le da ese toque de respiración. Que necesita la manzana. Bueno. Más oficinas. Plazas. O sea. Esto funciona como plaza. Da ocio a toda la zona. Más casas. Algunos comercios pequeñitos acá. Como para completar este espacio. Y esta calle que ustedes ven acá. ¿Cuál es el sentido? Dirán. Bueno. No sé si lo comenté en el gameplay. No sé si lo voy a comentar. De hecho. Porque todavía no grabé. O sea. Ustedes. Es raro. Ustedes están viendo ahora un video. Que es el tercer video. Probablemente. La parte final del capítulo. Pero. Pero. Yo todavía no grabé. El gameplay acelerado. O sea. Lo grabé. Pero no lo comenté. Así que no sé qué voy a comentar en ese gameplay. Pero bueno. X. No importa. Lo que les estaba diciendo. Aquí probablemente. Lo que voy a colocar es un. Esto. O sea. Una parada de autobús. Entonces. El autobús. Cuando entra acá. No frena a la gente. Digamos. Esto es una estrategia. Que es bastante interesante. Cuando ustedes van a aplicar. En sectores donde hay. Mucho tráfico. Lo ideal. Que pueden aplicar. Cuando tienen calles pequeñitas. Es sacar como una pequeña calle. Así que haga un movimiento. Hacia acá. Entonces. El autobús entra. Y cuando frena. A recoger a las personas. Digamos. No frena todo el tráfico. Porque el tráfico. Se iría pasando por este sector. Así que. Puede ser interesante. Y bueno. Después coloque este museo de arte moderno. Así. Medio de costado. Y no. Queda bastante bien. Me parece. Sí. Me gustó. Me gustó como quedó. Así que nada. Más o menos. Eso ha sido el downtown. Tiene su estación de mercado 10. Como pueden ver. No. De colectivos. No. De trenes. Fíjense la cantidad de pasajeros que mueve. Y eso que no tenemos. Todas las vías activas. Cuando tengamos una vía hacia acá. Después tengamos otras vías que vayan hacia acá. Esto se va a llenar. Va a estar muy. Pero muy buena esta estación. Así que va a estar llena de gente. Por ende. Me parece bastante interesante. El resultado que vamos a obtener desde acá. Y bueno. Después. Por supuesto. Una clínica. Una estación de bomberos. Lo que nos estaría haciendo falta es una estación de policía. Creo que no tenemos. No tenemos estación de policía. Así que podemos colocar una grande. O una pequeñita quizás. Por ejemplo. Podría ir una por acá. No sé si va a quedar muy bien ahí. Pero estamos necesitando abastecer un poco esta zona de policías. Así que quizás. A ver si la grande la podemos colocar. Puede ser por acá. Por ejemplo. A ver esta. Bueno. Esta ocupa mucho. Esta alcanza justo a tapar ahí. Así que nada. La voy a poner ahí. Perfecto. Y le voy a enderezar con el movie. Para que más o menos coincida con lo que tenemos aquí. Hasta acá la podemos poner. Por ejemplo. Hasta ahí. Y para qué. Dilemte de acuerdo. Vamos a agarrarle. Vamos a copiar esto. Control C. Vamos a poner este. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle. Control C de vuelta. Vamos a colocarlo como un. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Para que quede. Acá. Queda todo este sector como de estacionamientos. Y bueno. Después está con la estación de policía y demás. Aquí me faltaría colocar algún edificio. Ya vamos a ver que podemos colocar acá. Y por supuesto. Continuar armando toda esta zona. Porque como les digo. El downtown. Si ustedes ven. Ocupa solamente esto. Pero quizás. Lo termina agrandando hasta acá. Lo termina haciendo hasta acá. Por ejemplo. Vamos a ir haciéndolo ahora ya. Y bueno. En otros capítulos. Terminaré de completar este sector de acá. Y como pueden ver. Esto es lo que ocupa el downtown. Que no tiene ninguna ley todavía. Creo que. Tiene algunas puestas o no. Vamos a poner el reciclaje. Le vamos a poner el parque Siocio. Porque va a ser una zona interesante. Y le vamos a poner fomento a la educación. Va a ser una zona que va a recibir bastante educación. Después construiremos una zona que no va a recibir tanta educación. Para poder suplir esa falta de. Bueno. De gente. Digamos. De trabajadores analfabetos. O solamente con educación primaria o secundaria. Así que ya lo vamos a ir haciendo. Este sector de acá. Me parece que no tiene nada puesto. Así que le vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer así. Vamos a ver. Todo esto es Plaza Manzanera. Bueno. No importa. Lo dejamos ahí. Vamos a colocar entonces. Más el sector. Acá no va a venir a vivir gente todavía. Porque la demanda residencial es muy baja. Tenemos que seguir cubriendo mucho la demanda comercial e industrial. Como pueden ver. A las industrias reconozco que las he dejado un poquito de lado. Ahora le voy a empezar a dar el amor que se merecen. Porque la verdad que estoy bastante complicado con el tema industrial. No estoy colocando mucho. Pero bueno. Verán que la industria es como que quedó un poco chica. Así que el próximo capítulo le vamos a dar un poquito de renovación a este sector de acá. Y bueno. La ciudad más o menos va quedando así. Díganme ustedes. Epa. Díganme ustedes. ¿Qué les parece el downtown? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sacaron ideas? ¿Se inspiraron para construir los downtowns de sus ciudades? ¿De sus partidas en este caso? Comenten ahí. ¿Qué les parece? Déjenme un like si les gustó. Y suscríbanse a mi canal si es que no están suscritos. Y les gusta mi contenido. De ese modo me apoyan. Y aunque sea un suscriptor más o un suscriptor menos. A mí realmente me significa mucho. Y me motiva a seguir haciendo videos como este. Así que nada más chicos. Tengan una buena tarde. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.